Megamix 2 Mini Vamos a hacer la revisión La primera diferencia notoria es el tamaño El L es mucho más grande que el Mini También se ve que el esquema de color es el mismo Bueno, el Mi está cambiado al esquema de color de Juan Pablo Respecto al giro, el Megamix Mini es un poco más suave Y por los imanes es un poco más estable Y el L, que cabe resaltar que este no tiene imanes Es rápido y también muestra una gran estabilidad El corte de esquinas, como verán, llega casi toda la línea Pero aún así se le dificulta y en muchos casos mi Megamix dio pops Y ahora vamos a pasar con el Megamix Galaxy versión 2L Magnetic Vamos a hacer la revisión Bueno, como verán, las versiones magnéticas siempre presentan el logo dorado La versión L, que no es magnética, pues viene con el logo negro Para empezar, el tamaño obviamente es mucho más grande que el Mini Y la sensación de giro entre ellos dos sí es básicamente notoria Aquí se puede notar Bueno, los dos son muy estables Pero en el M se puede notar más la facilidad en el giro También la rapidez Y la precisión en las puentes Como podemos ver aquí, las dos versiones M tienen el logo dorado El logo de la versión L, pues tiene el logo negro Ahora, respecto al esquema de color, pues el mismo Solo varía que esta versión tiene imanes Y respecto a la sensación Pues, wow, sí se siente muy bonito El corte de esquinas es muy bueno También permite hacer unos algoritmos fluidos y rápidos Bueno, terminando con esta review Podemos concluir de que estos dos cubos son versiones mejoradas y adaptables Para las personas que no pudieron acoplarse muy bien con el cubo Galaxy versión 2 Mini Ya que quizás para algunos se les hacía un poco complicado adaptarse al tamaño Los cubos vienen con piezas negras para que las personas puedan cambiar su esquema de color Y también vienen con imanes de repuesto Finalizando esta revisión Básicamente podemos concluir de que el Galaxy L y el Galaxy L versión M Son versiones más adaptables del Galaxy versión 2 Que quizás para muchos fue una sorpresa ver su tamaño Pero ahora tienen dos grandes opciones para elegir el Galaxy L versión M Y el Galaxy L versión normal Y ahora probaremos estos dos cubos con una Verash de 3 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.